Yo te hice firmar unos documentos, pero no eran documentos para darte de alta en la clínica. ¿No? Al firmarme esos documentos, me estabas dando tu casa. ¿Cómo? Me cediste tu casa. Ahora tu casa es mi casa. ¿Qué crees? Ya los tenían listos. Solo tienes que firmar un par de hojas y ya te darán servicio médico gratuito. Ay, hija, qué feliz me haces. ¿Dónde tengo que firmar? Mira, aquí. Te acomodo esto. Aquí. ¿Aquí? Sí, ahí, ahí. Perfecto, Lía. Y aquí, mira, esta. Esta, ella. ¿Aquí? Le vamos a dar una gran sorpresa a tu primo. Se va a poner feliz. Pero todavía no le digamos, tía. Apenas voy a ingresar los papeles a la clínica. Yo te aviso cuando ya le digamos de esta sorpresa. ¿Sí? Sí, sí, hija. Sí. Gracias. Muchas gracias. Eres un pan de Dios. Mi hermana desde el cielo ha de estar muy orgullosa de ti. Eres una gran hija. No. Oye, tía, una cosita más. Voy a necesitar que me prestes una identificación y llevármela, pues, para que cotejen tus datos y la firma. Ah, sí, está ahí, en esa cajita. A ver. ¿Aquí? Sí. Gracias, tía. A ti. Mi tía está profundamente dormida. Ya le di de comer y le di sus pastillas. ¿Cómo la has visto, Sabri? Mejor que nunca, Tencha. Ay, qué bueno. No sabes cómo me duele verla así, enferma. Pero creo que este nuevo medicamento le está haciendo bien. Casi no se queja de nada y hasta la he visto sonreír. Sí, te digo que está mejor que nunca. Oye, prima. Dime. Tu casa siempre me ha gustado. Mmm. Es linda, ¿verdad? Mucho. Cuando yo tenga mi casita, va a ser igualita a esta. Bueno, ya es hora de irme. Ay, te tengo que dar lo del día. Espérame. Aquí está. Y este extra es para los gastos de mi sobrina, para su escuela. Te mereces el cielo, prima. Bueno, ya me voy. Tengo algo importante que hacer antes de irme a casa. Te vas con cuidado. Gracias. Adiós, tranquilito. Cuídense. Adiós. Adiós, gracias. ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? No. No. Hija. Te hecha. Te hecha. ¿Qué pasa, mamá? Me siento muy mal. Ay, mamá. Llévame a la clínica. Sí, ahorita te llevo al médico. No, no. A la clínica. Sabrina me dio de alta en la clínica. Ay, ya le di todos los datos. Angelita, te quedas con la vecina, mi amor. Sí, mamita. Espérame, por favor. Ay, prima, te juro, te juro que yo la di de alta. No sé lo que pasó, pero ahorita mismo me van a escuchar estas enfermeras buenas para nada. Señorita, necesito que, por favor, me... ¿Cómo está mi mamá? Estable. Ya está en su cama. Está en observación. Es su corazón. Pueden pasar a verla, pero nada de sobresaltos, discusiones, ni emociones fuertes para la paciente, por favor. Ay, doctor, por favor, tiene que salvar a mi tía. Sálvela, por favor. En eso estamos. Ha respondido bien, pero como le digo, nada de emociones fuertes para la paciente. Pueden pasar a verla. Y a usted, señorita, la espero después de que vea a su mamá para aclarar la situación de la paciente en la clínica. Claro que sí. Mire, ella fue la que la dio de alta en la clínica. Sí, yo la di de alta. La ven un rato y vamos a la administración y vemos la situación de su mamá. Sí, doctor. ¿En qué cama está para poderla ver? En la cama 107. Pasen por aquí, por favor. Gracias. No te preocupes por nada, mamita. Voy a ir a ver tu situación en la clínica. El doctor que te atendió me va a acompañar. Lo que importa es que estés bien, mamá. Aparte, aquí está Sabrina para cualquier duda o aclaración sobre el alta en la clínica. Así es, tía. El doctor dijo que debes de estar tranquila. Mi prima va a ir a ver eso ahora mismo. Sí, mamita. Tú relájate. Te quiero mucho. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que te mejores. Mi prima te la encargo. Te amo, mamita. Y yo a ti, hija. Gracias. Tú deberías ir a solucionar este asunto junto con mi hija. Yo te firmé los documentos. Hasta te di mi identificación. El médico dijo que nada de sobresaltos ni emociones fuertes, tía. Pero te voy a contar un secreto. Yo te hice firmar unos documentos, pero no eran documentos para darte de alta en la clínica. ¿No? No. Al firmarme esos documentos, me estabas dando tu casa. ¿Cómo? Me cediste tu casa. Ahora tu casa es mi casa. Esos documentos eran documentos notariales. Tú no puedes hacer eso. Mi casa es casa de mi hija. No, no, no. Ya no es casa ni tuya ni de mi prima. Ahora yo soy la única dueña de esa casa. La única. No me vas a quitar mi casa. No me la vas a quitar. Ya nunca vamos a volver a verme a mi abuelita, ¿verdad? Así es, mi amor. Se nos fue. Le voy a extrañar mucho. Fue tan repentina la muerte de tu abuelita. El médico nos había dicho que estaba estable, pero no. Se nos murió. Mi amor. Mi amor. Hola, Hortensia. ¿Estás bien? ¿Y Beatriz? Sí, sí, todo bien. ¿Por qué no has venido a la casa? Desde el día que enterramos a mi mamá, te me desapareciste. Ya no te vi en el panteón. Ay, prima. Pues es que no soporté que la metieran en ese hoy horrible. Que le llenaran su caja de tierra. Por eso me vine a mi casa y no asimilo la muerte de mi tía. Te entiendo. A mí me pasa lo mismo. Su muerte es inaceptable. Así es. Es inaceptable. Prima, por favor no te pierdas. Ahora más que nunca tenemos que estar juntas y unidas. Ni tú tienes a tu mamá y ahora yo tampoco tengo a la mía. Solo nos tenemos a nosotras y a nuestras hijas. No me perderé, créeme. Pronto vas a saber de mí. Pero por el momento no puedo ir porque es que me duele no verla. Acá te vemos, prima. No olvides que esta es tu casa y que las queremos mucho. Yo también las quiero mucho a ustedes. Pronto iré a verlas. Muy pronto. Ahora tengo que colgar porque Beatriz se tiene que ir a la escuela. Adiós, prima. No sabe la que les vea. Hija, muy pronto vamos a tener que hacer maletas porque nos vamos de aquí. En cuanto me entreguen las escrituras, volamos de este chiquero de miseria. Ya tengo casa. Mis sueños se hizo realidad. La casa que tanto me gustaba ya es mía. Ay, Iris, ya hice lo que te platiqué y me salió. La vieja ni cuenta se dio. Hola, prima. Hola. ¿Qué pasó? ¿Hiciste algo? No, ¿por qué? Pues, ¿cómo que por qué vienes con la policía? Ah, sí, los policías. Es que ellos vienen a que se cumpla la ley. ¿A que se cumpla la ley? No te entiendo. Sí, a que se cumpla la ley. Es que ustedes están invadiendo una propiedad privada. ¿De qué hablas? Esta es mi casa, es la casa de mi mamá. No entiendo de qué estás hablando. Si es una broma, es de pésimo gusto. No es ninguna broma, Hortensia. Ustedes están invadiendo mi propiedad. Están dentro de mi casa sin mi consentimiento. ¿Tu casa? Yo soy la dueña de esta casa. La dueña legítima. Por lo que las quiero fuera de mi casa ahora mismo. No. 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 ¡Gracias!